Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, qué placer tenerlos nuevamente en este espacio dedicado para ustedes, nuestro programa de radio del amor y otros temores, espacio donde normalmente siempre hablamos de temas que son un poco tabú, que generan misterio, aprendizaje y demás, pero también que eso lo ven de entender a la perfección, también es un espacio para aquellas personas soñadoras, para aquellos emprendedores, porque todo también se hace con amor y a veces esos proyectos se inician también con un poco de temor, porque uno nunca sabe cómo van a salir esos proyectos, pero resulta que gracias a ese temor y a ese amor, todo se fortalece y se crea un gran producto que definitivamente a los países nos encanta un montón. El tema de hoy, como ya les acabo de mencionar, es de un emprendimiento muy especial que por ahí conocí a través de las páginas y redes sociales, que llama mucho la atención y que va a calmar el apetito de muchos de ustedes, nuestros oyentes, que sabemos que les encanta este producto. Le damos la bienvenida a Melina Jaramillo, me aprendí el nombre, porque les confieso que soy muy mal aprendiéndome los nombres, pero este me lo aprendí. Y ella es la creadora de la marca Arepas Pecocitas. Arepas Pecocitas. Arepas Pecocitas, eso y son muy especiales, por ahí vi que es una receta familiar que ha pasado de generación en generación, entonces es demasiado especial. Y les recuerdo, este espacio es para ello, para impulsar también aquellos sueños de las personas. Melina, bienvenida a nuestro programa, te invito también a que cuando hables, hables, peguita el micrófono. Listo, hola. Eso, que se lo escuchaba poquito. Y pues nada, de verdad que para mí es un placer tenerte acá mostrando tu producto. Muchísimas gracias, Joa, estoy súper agradecida, súper contenta de estar aquí con ustedes, mostrándoles mi emprendimiento, que ha sido una cosa maravillosa, que ha sido una bendición de mi vida, que ustedes no se imaginan. Y que como lo decías ahora, claro que sí, emprender es un tema de muchos temores, pero que si uno no se lanza, pero que si uno no lo hace con miedo, porque uno nunca se le quita el miedo, es hacerlo con miedo, si uno no lo hace, no va a poder avanzar. Entonces, muy agradecida de estar aquí contigo, mostrándote mi emprendimiento y todo lo que hacemos, que lo hacemos con muchísimo amor. Siempre vas a tener las puertas abiertas. Ahora, si entramos en materia, cuéntanos un poco de este producto. Es una receta de generación en generación que ha pasado, ¿cierto?, que ahora la tienes tú encargada en tus manos, qué responsabilidad familiar tan grande, pero cuéntanos un poco cómo nace este emprendimiento. Bueno, Joa, te cuento nuestro emprendimiento es las recetas originales de mis abuelos. Ellos tienen un negocio de arepas de chócolo en este momento que todavía opera y ellos, como digamos, como familia, como abuelos, como protectores, digamos, como de toda nuestra familia, siempre nos han dicho a todos, a todos en general, nos han dicho como que si necesitan trabajo, si necesitan emprender, tomen la receta y pues cada uno de nosotros, cada uno de los nietos o de los hijos de mis abuelos podían como abrir su negocito y de hecho todos tenemos un negocio parecido al de mis abuelos, pero cada uno le da como su toque original. Sin embargo, pues, ellos fueron los que nos entregaron a nosotros esa herencia que yo siempre lo digo y en todas las partes donde hago como este tipo de entrevistas, siempre les doy como digamos la gloria de todo esto porque si ellos no nos hubieran ofrecido a nosotros como tal esa posibilidad de mi hija, hágale, vaya, venda las arepitas, tienen el permiso, la bendición y todo esto, entonces pues nada de eso hubiera sido posible. Ellos le entregaron la receta a mi mamá, que mi mamá ha sido pues como, fue como el pilar de que arepas pecositas fuera arepas pecositas, ¿cierto? Entonces después de que mis abuelos pasan esa receta a mi mamá, mi mamá y yo decimos como que bueno, listo, vamos a trabajar juntas, qué nombre le ponemos, cómo las vamos a presentar, entonces empezamos pues como a desarrollar toda la idea de lo que era darle un enfoque diferente a la arepa de chocolo. Después de eso iniciamos a trabajar fuertemente porque la verdad nuestro emprendimiento empezó afortunadamente en pandemia, donde todos estaban guardados. Y que muchos productos y emprendedores que hoy en día son exitosos se crearon en media pandemia. Por la pandemia, o sea, para mí la pandemia fue una bendición, aunque pues en ese momento era de, o sea, teníamos como esa incertidumbre, como qué va a pasar y todo eso, nosotros dijimos como que, pues, con miedo, pero hagámosle. Entonces, para ese tiempo, para ese momento, yo trabajaba en una empresa y la empresa me dio a mí un permiso de movilidad, entonces como en ese momento estaban los restaurantes, o sea, todo lo que era comida estaba cerrado, entonces yo dije, no, aquí fue. Y empecé yo con el voz a voz con mis amigos, estoy vendiendo arepas con los compañeros de trabajo, y con el permiso de movilidad, yo empecé a repartirlas hacia domicilio en plena pandemia, y oh, sorpresa, todo el mundo me decía, Meli, qué arepas están ricas, tráeme otro paquete, y empecé como a, yo dije, ay no, aquí es. Entonces empecé a, como a intensificar esa tarea de ponerle un poquito más de tiempo a lo de las arepas, crear la página de Instagram, crear un logo, y pues. Hoy las redes sociales lo son todo. Sí, claro, o sea, es la manera en la cual nosotros socializamos de una manera mucho más fácil, entonces empezamos como digamos a crear que el nombre, que la marca, que qué vendíamos, y sin lugar a dudas, la arepa de choco lo rellena de queso, fue la que se llevó como ese. Todo el crédito. Uf, total, o sea, la gente me decía, arepa de choco lo rellena de queso. Como así. Como así, y yo no, tiene que probarla, y después me dice, y cuando la probaban y me decían, uy no, mujer, qué espectáculo de arepas. Qué rico. Entonces, después de eso, empezamos a trabajar en la casa, mi mamá y yo, iniciamos a trabajar en la casa, para ese momento trabajaba yo en un call center, entonces en las mañanas me despertaba como tipo cuatro, cinco de la mañana, hacía turno de la mañana de, como más o menos hasta eso de las dos de la tarde, luego ya arrancaba con mi mamá nuevamente, hacer la producción, y en la tarde yo entregaba a los domicilios, o sea, yo era la encargada de hacer con mi mamá la producción. De todo prácticamente. No, mi mamá era la planchera, que es un trabajo súper teso, eso es, o sea, el armado, la preparación de la receta, eso es una responsabilidad grandísima. Má, hágale que yo la reparto. Yo tengo el carisma para repartir. Y después de eso ya empezamos con redes sociales, a escalar, con foodies, tuve la visita de una foodie que se llamaba Foodie Estefa, no sé si de pronto ustedes la conocen dentro de las redes sociales, y esto fue el estallido social, esto fue una cosa impresionante, fuimos virales en redes sociales como TikTok, fuimos virales en Instagram, fuimos virales hasta en Kawai, que era una red social que ni siquiera ella manejaba, y las filas eran impresionantes. O sea, fue un mes de un, o sea, un, no, no, no es que no, yo lo recuerdo, lo recuerdo con mucho respeto, pero también digo como que. Imagino que te tocó salir del concel, del concel, del call center, del call center, sí, claro, ya en el call center ya, ya había cumplido como mi ciclo y como te digo, yo siempre he sido una mujer muy arriesgada, yo digo, bueno, chao, bueno, chao, me fui con miedo, pero me fui. ¿Qué hace diferente Arepas Pecosita, a otras arepas? Pues porque son muy especiales, como dices, ya se volvieron virales, la gente les ha encantado, siguen teniendo nuevos compradores y nuevos clientes, me certifico como una más, porque estoy segura que las voy a probar y que me van a encantar, no duden eso, pero entonces, ¿qué hace diferente tu producto a otros, a otras marcas que son parecidas, que también manejan esta misma arepa? Bueno, yo, como yo te comentaba ahorita, la preparación de nuestras arepas está basada literalmente en el amor, desde que nosotros le pasamos la receta, digamos como ya a las demás personas que vienen detrás de nosotros, siempre les decimos como que, hey, un momento, sí, vamos a hacer arepas, pero no se trata solo de hacer arepas, se trata de que en el proceso de tú prepararla, la hagas con amor, ¿por qué? Porque no se vale ir a un trabajo y estar aburrido y estar como, ay, qué pereza, o en una sintonía que no es, porque a la hora de la verdad eso se siente cuando tú le entregas ese producto al cliente. Entonces, siempre les ofrecemos mucho a todos, digamos, como que a todos nuestros colaboradores, de que trabajar es algo que sí o sí nadie se escapa de eso, o sea, es algo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es la diferencia de hacerla con amor o con desgano? Pues, la verdad es pequeña, es una decisión que tomamos todos los días. Entonces, como nuestros colaboradores trabajan como con esa, con esa chispa. Tenemos buen clima laboral. Total, con esa gratitud, con esas ganas de, vuelvo y te lo digo, trabajar no es fácil, por, pues, por algo no. Por muchas cuestiones. Obviamente, por algo es remunerado, pero de igual manera es la manera en la que, pues, sostenemos nuestros hogares, en las que tenemos la posibilidad de pagar un internet, los servicios, bueno, muchas cosas que se nos vuelven paisaje, pero que cuando tú llevas eso a tus colaboradores y tú les transmites que eso es abundancia, que esa es la manera en la que ellos están recibiendo beneficios, entonces se transforma totalmente la preparación de la arepa, porque no es hacerla por hacerla, por voltearla, por entregarla. Por vender, por creer que la plata lo es todo. No, 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 no. Es un producto que de verdad, desde que está en la cocina, desde que está en cero, de hecho, desde que está en la finca, porque las personas que me venden a mí el maíz son personas que también tienen una energía hermosa, se siente, se siente que el producto está hecho desde inicio hasta que tú te lo llevas hasta tu casa preparado con gusto, con ganas, como con esa, sí, con el amor. Hablemos un poquito de eso, porque quizás muchas personas, pues los paisamos que todos sabemos precisamente de dónde viene este producto, cómo se hace, cómo, cómo sabe, porque es demasiado común en las mesas paisas y en la mesa de Colombia, ¿cierto? Es algo que siempre nosotros hemos consumido y que nos encanta de diferentes maneras, con carnes mechado, con pollo, con queso, con arequipe, mejor dicho, con un mundo de cosas. De hecho, es un producto muy versátil. Pero expliquémosles a aquellas personas que de pronto nos están escuchando y dicen, no, pero ¿qué es chocolate? ¿Cómo se hace? ¿Qué producto es esto? ¿Cómo se cultiva? O sea, pensar en un mundo de cosas. Expliquémosles ese paso a paso. Bueno, les voy a explicar a las personas que no conocen qué es el chocolo, les voy a explicar como sencillo, rápido, qué es. El chocolo es un producto agrícola que se cultiva pues en muchas partes del sur, de América, sí, América. Del mundo. De Sudamérica. Y es maíz, pero es un maíz que no termina, digamos, como su proceso de maduración, sino que es como en los primeros pasitos, donde él está blandito, donde él conserva sus azúcares y eso es lo que le da como ese sabor tierno, ese sabor dulce que no es el maíz duro terminado, sino que el maíz está apenas como empezando como esa parte de coger como todas sus propiedades. Entonces, la arepa se prepara en el momento en el que el maíz está en ese puntico que todavía no está ni muy maduro, ni está todavía muy... Neutral, al equilibrio. Exactamente, esa es la clave. Si lo preparan con maíz muy duro, ya... Ya no es el chocolo. Queda la arepa dura. Entonces, ese es el chocolo, es un producto súper rico, es un producto súper representativo de nuestra región, de nuestra cultura. A ver, dame un segundo paréntesis para que nos corramos y la gente pueda ver un poquito el video. Y entonces, continúa. Listo, y se prepara, se acompaña por lo general de quesito, es como lo más tradicional y ya lo que uno le quiera poner. Si usted le quiere poner mantequilla, si usted le quiere poner lecherita, si le quieres poner carnes, si le quieres poner queso del que tú quieras, la verdad es como ya un tema más personal de cómo la persona se lo quiera comer, pero si no la conocen, por favor, arepaspecocitas en Instagram y viene y nos visita, que nosotros vamos a estar con las puertas abiertas para ustedes. Como ya mencionamos, es un producto muy versátil, puedes comprar arepaspecocitas, pero entonces a usted le gusta con carne de mechadita, leche de chatán, cosito, quesito, o sea, eso puede ser una mezcla de todo, es más, puede ser una hamburguesa de arepas pecositas. Total, como si se la quiera comer. Le meto abajo, le meto lo que sea al centro y le meto otra atrás y para la de buen comer, mami, eso es espectacular. ¿Hasta dónde te gustaría llegar con ese producto? ¿Cuáles son esos sueños a futuro? Bueno, yo he analizado mucho como todo el tema de cómo quisiera verme o cómo quisiera yo trascender con mi marca en un futuro y pues obviamente es crecer, pero obviamente crecer de una manera que impacte positivamente nuestro sistema, ¿sabes? Entonces, me veo en todo Colombia, la verdad, pues me gusta ser ambiciosa como en ese tema, me gustaría estar en todo Colombia y en algunos otros países porque resulta que hay mucha gente migrante que está en Perú, que está en México, que está en España, que hay muchas personas que me piden arepas de otros países, de hecho, mis arepas... O sea, ya estás exportando y todo. No, todavía no estoy exportando, pero la gente me dice, va a ir mi tío que me va a traer unas arepas y entonces cuando llegan a Estados Unidos o cuando llegan a Barcelona o cuando llegan a Italia, ellos ponen la arepa desde Medellín. Literalmente ha sido, o sea, el impacto de mis arepas ha sido de esa manera que, o sea, la gente que está en otros lados me dicen como que, Meli, no, vos por qué subiste esas historias, me estás haciendo un daño horrible, yo ya quiero estar allá. Entonces, también me gustaría abrir como mercado para todas esas personas que se fueron a buscar una oportunidad en otro país y que puedan recordar su producto, el producto de su casa. Eso es delicioso. Bueno, así cuéntanos, tienen un punto de venta también donde la gente pudiera comprar aquí en Medellín, donde está ubicado, dirección exacta, barrio, todo. Listo, bueno, anote, coja papel y lápiz porque le voy a dar las coordenadas. Mentira, no. Nosotros estamos ubicados en el barrio Guayabal, Plan Eco, la dirección es calle 13A Sur, número 5216. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp que es 323-482-0045. Y nos pueden conseguir también en nuestras redes sociales que es en Instagram, nos encuentras como arepas-pecositas y ahí encuentras el link que te va a enlazar con nuestro WhatsApp, por ese canal también te damos información. Y pues nuestras redes sociales también son como digamos una ventanita para distraerse, para que vean cómo es el trabajo de un emprendedor, cómo comparte la gente de nuestro equipo de trabajo mientras desarrollamos como digamos las arepas que yo les comparto con mucho cariño. y nada, por allá bienvenidos, saben que las puertas de mi negocio están súper abiertas para todos ustedes y... Y nada, con toda la actitud a tragar a comer arepa ventiada, arepa de chócolos, pero pecositas. Y verdad, porque pecositas, o sea, ¿qué conexión tienes con este? Yo, sabes que ayer justo me decía una amiga, esa pregunta te la van a hacer en esa entrevista. Sí, porque es que es muy raro. Y estábamos hablando de... Estaba yo contando la historia y me decía, dale, práctica, cuéntame la historia. Bueno, resulta que ponerle un nombre a un negocio es algo súper teso, o sea, eso es una labor creativa que a veces es como rápida porque te llegó la idea y a veces es de, huepucha, estancamiento, que uno es como, ¿qué le pongo? ¿qué le digo? ¿cómo lo pongo? Entonces empecé como a mirar en el mercado cómo estaban como más o menos los nombres de las otras marcas que tenían un producto pues como parecido. La competencia, juju. Literal, pero yo o sea, no. O sea, no, yo decía como que no, es que yo no quiero la típica más orca amarilla, yo no quiero, yo no quiero delichoco, no quiero nada que tenga la palabra chócolo dentro de otra palabra. Yo decía, no, no, no me veo así. Inicialmente las habíamos puesto arepas chocosteñas. Y ese nombre yo decía, ay, Dios mío, mi mamá y yo nos mirábamos y yo... Un vallenato comiendo, mami. Total, sí. Un vallenato comiendo arepa. Eso se sentía como, o sea, se sentía súper raro, se sentía que eso no casa. Y mi mamá me decía, choco, eso es que eso suena como choque, eso suena como tan raro. Y yo, total, yo, mami, pero no, déjame pensar, entonces seguimos trabajando con este nombre porque había que nombrar las redes sociales, ¿cierto? Y me dice mi mamá una vez, ay, mami, ¿qué te parece si hacemos una arepa pecosita? Y le digo yo, ¿cómo así? Pues, ¿cómo que pecosita? Entonces me dice mi mamá, pues sí, hagamos la arepa y le ponemos como unos granitos de maíz así adentro para que se vea como... Pecosa. Pecosita, y yo, ay, mami, ¿qué te parece si ponemos esas arepas de chocolo pecositas? Pues a mí la que me daba la vale era mi mamá. Yo le decía a mi mamá, tal, y ella me decía, no, tal, no. O sea, la jefe del hogar es ella. Entonces yo le dije ese día, mami, arepas de chocitas, ¿qué tal? Y me dijo, ya. Con eso sucede. Se quedó así, ya, listo. Entonces ya hice como el cambio. Y definitivamente sí fue un nombre que quedó como muy acorde a lo que nosotros como que inspiramos, que es como algo más delicado. Entonces nos casamos con ese nombre, felices y contentas. Y funcionó. Total. Y funcionó porque de hecho a veces el nombre como que te impulsa o te entierra, una de dos. Total, claro. Lo que dice el nombre, era lo que me decía mi mamá, es que choc, 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 chocosteña. Eso suena como a choque. Como no, eso suena por allá por la costa. Como no, ella me decía, sí es. Y es paisa. Y es paisa. Yo, bueno, mami, pues, listo. Pero de igual manera fue un poquito ateso encontrar el nombre. Si no hubiera sido chocopaisa, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Las cosas son como tienen que ser. Amiga, y ya para finalizar, de verdad que para mí es un placer tenerte acá. Definitivamente debo probar las arepitas, las pecosas, pecocitas. Las pecocitas. Invita a la gente para que las pruebe, que se motive, para que vaya y, mejor dicho, se deleite. Listo, bueno. A todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, quiero invitarlos de todo corazón a que prueben las arepas de nuestro local, arepas de chocopo, pecocitas. Son unas arepas que tienen un concepto totalmente diferente, que yo sé que ustedes no se las van a encontrar en otro lugar y que en el momento en el que ustedes prueben esas arepas se van a enamorar. Entonces, no es porque sea mío, obviamente, ni es porque no. Es porque definitivamente estas arepas han llegado a un siguiente nivel y es porque se hacen con mucho amor y se respeta la calidad del producto. Entonces, bienvenidos, invitados. Me pueden seguir en las redes sociales para que vean y se empapen antes de... Recuérdalo otra vez, por favor. Arepas, guión bajo, pecocitas y nada, por allá los espero. Muchísimas gracias, Meli, ha sido un rotundo placer y espero que ustedes en sus hogares, donde nos estén escuchando y viendo, por supuesto, se motive, no solo entrar a la página de Instagram, sino también los que están en Medellín, llegar hasta el barrio Guayabal, ya les dimos la dirección anteriormente, así que si de pronto ya está viendo la grabación, retroceda el video un poquito para que se entere exactamente dónde están ubicados y pues definitivamente yo creo que acabamos antojados y esa arepa rellena de queso debe ser un deleite total. Así que nos vemos muy pronto, dentro de ocho días, en un nuevo capítulo de nuestro programa del amor y otros temores. ¡Chao!